Hola a todos los seguidores de Caballero Producciones. Hoy estamos emocionados por hablarles sobre un tema que ha sido muy relevante en la industria de la música. Especialmente para las canciones latinas, el Billboard Global 200 es una lista que mide el desempeño de las canciones a nivel mundial, y lograr estar en el top 10 de esta lista es todo un logro. En el año 2020, Karol G logró este hito con su tema Bichota, una canción que sin duda marcó un antes y un después en su carrera. Y las bichotas de esta noche, ¿cómo están? En este video, vamos a repasar algunas de las canciones latinas que han logrado alcanzar el top 10 en el Billboard Global 200 y que han dejado una huella imborrable en la industria musical. Desde Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee hasta Duckity de Bed Bunny y J.I. Cortés, estas canciones han demostrado el impacto y la importancia de la música latina en el ámbito global. Poco a poco, el género urbano va encontrando mayor representación femenina. Artistas como Karol G han comenzado a proponer nuevas temáticas, ritmos y melodías y se han mostrado como dignas representantes del empoderamiento femenino que tanta falta hacía en América Latina. Karol G es cantante y compositora colombiana perteneciente a esta nueva ola de representación femenina en el género urbano y clara representante del poder de la mujer latina en el mundo. La cantante cuenta con tres álbumes de estudio desde 2017 a 2019, mismos que le han otorgado seis nominaciones a los Latin Grammy, ganando en 2018 el reconocimiento de Mejor Artista Nuevo, además de varias colaboraciones con destacados artistas. El nombre real de Karol G es Carolina Giraldo Navarro. Su nombre artístico es una fusión de su nombre al inglés y la primera letra de su apellido, con 32 años de edad. La cantante y compositora ya es una de las máximas referentes de la música latina. Canciones como Tusa o Bichota han servido como auténticos himnos latinos y se han escuchado a lo largo de todo el mundo como un mensaje de empoderamiento. Suscríbanse al canal y no se pierdan este interesante contenido que tenemos preparado para ustedes en Caballero Producciones. Hasta la próxima.